Coría por allá atrás, hermano, listo. ¡Uno, dos, tres, sí! ¡Dos, tres, sí! ¡Cúmenes en victoria! ¡Michael! ¿Y el arco qué? ¡Saca! ¡Ale! ¡Ale! ¿Qué es lo que está sacando, Michael? ¡Toma llave! ¡Saca! ¡Buenas, Ale! ¡Buenas, Angle! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Dale! ¡Dale! ¡Acá dentro, métete! ¡Pégale el cú! ¡Métate en el cuento ya! ¡Está bien, Alec! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Bellau, pillo! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, 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 buenas! Va a entrar el jugador, por favor. ¡Tú ya, Sosa! ¡Dale! ¡Llega, llega! ¡Ay, te va! ¡Necesito el jugador! ¡Vuelve un! ¡Vuelve un! ¡Dale! ¡Digo! ¡Salta! ¡Dale! ¡No salgas de alto! ¡No salgas de alto! ¡Dice el empate! ¡Dice el empate! ¡Dale! ¡A la ventana! 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 ¡Esta vía! ¿En serio? ¡Sí! 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 ¡No la loca! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Solo! 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 ¡Liega! ¡Espera! ¡No tienes esfuerzo! ¡Llega! ¡Llega! ¡Llega al tercero! ¡Así quiere pasar! ¡Toma! ¡Llega! ¡Llega!